amigos de tutoriales conocen ustedes estos panales donde avispa por esta zona le llaman chocó también no sé cómo lo conozcan en su tierra pero también en este tiempo de canícula se dice que su veneno es muchísimo más fuerte así que tenga cuidado no le van a picar mire lo que me pasó a mí hace 20 minutos me pico una aquí así aquí en el labio y en 20 minutos pues ya estoy ya estoy que me ahorré la aplicación de botox y creo que hasta hasta acá se me está inflamando así que toda esta parte del veneno y esos 20 minutos que es quién sabe en un par de horas así que ya saben tengo cuidado sólo en los árboles en los arbustos en los matorrales ya que las avispas están agresivas muy bien dejen su like comenten saludos